Música Estamos en representación de todos los maestros que están yendo a concurso Debido a que consideramos que esto es un fraude donde no se están evaluando nuestras competencias En el nivel educativo por la razón de que esta evaluación está dirigida para empresarios, mercadólogos y contables Aparte de eso nos dan una primera prueba de 50 preguntas en 12 minutos Eso no es lo difícil porque nosotros nos matamos estudiando Nos preparamos 4 años en una universidad, 3 meses estudiando para este concurso Y luego de que cuando vamos a esta computadora, todo lo que vemos es de nuestro dominio La computadora dice no acorde, no sabemos cuál es la razón, si nosotros estamos capacitados Consideramos que este concurso se ha hecho porque ahí vienen las elecciones Y con nuestro dinero, con nuestros sacrificios se están haciendo millonarios Debido a que solamente en papeles de buena conducta fuimos 54 mil que fuimos a concurso Obtuvieron 32 millones 689 mil 800 En acta de nacimiento certificada pagamos 16 millones 344 mil 900 pesos En papel y en legalización de títulos 32 millones 689 mil 800 Consideramos que esto es una burla, si de verdad quieren notar nuestra competencia Deberían de llevarnos al aula y consideramos que esa computadora está manipulada Porque muchas personas de las que están pasando dicen Nada de lo que yo estudié salió, sin embargo pasé, eso es a la suerte El perfil que ellos están buscando no es el de profesional, preparado como estamos nosotros Como dijo la compañera, que duramos nuestro tiempo para prepararnos Y eso no lo están evaluando, nuestra preparación ¿Cuál es el perfil que ellos quieren de nosotros? Nosotros somos, tenemos un perfil, ¿sabe de qué? De servicio, por vocación Que eso es lo que se quiere, porque se está perdiendo Porque las personas están, están, están amapentando en el dinero Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos dispuestos a trabajar por la sociedad Y para la sociedad, que para eso fue que nos preparamos Pero nos están evaluando para beneficio propio Como siempre lo hacen en este país Que solamente vale el capitalismo Y se olvidan de las personas que están preparadas Así que nosotros queremos Les hacemos el llamado a todas las personas Que han estado participando en las siguientes evaluaciones Que se unan a nosotros para exigir el derecho que tenemos Como buenos ciudadanos y profesionales Preparados para estar en cualquier plaza que sea necesaria en nuestro país Y por educación Así que les hacemos ese llamado Reiteramos a los compañeros que ya están en la evaluación Y sacaron de 20, dos pasaron Del grupo de nosotros éramos 38 y pasaron 3 Que no es justo Entonces, ¿qué es lo que se está evaluando? ¿Qué se está evaluando? ¿Qué es? ¿Cuál es el perfil que se busca? No es el de nosotros Aquí se están, se está desarrollando a nivel nacional Las pruebas que se están, nosotros estamos aplicando dos pruebas En esta primera etapa hay un total de cinco pruebas Que contempla el concurso Las dos primeras pruebas que estamos desarrollando en esta etapa Una es de juicio lógico Y otra de habilidades cognitivas Entonces, son pruebas fundamentales Son pruebas básicas Entonces, aquí está pasando En San Francisco de Macorís Tuvimos días en que sobrepasó un 40% Otro día bajó un 25% Y está promediando alrededor de un 30% Lo que están pasando Esa es la realidad Son pruebas hechas Con los estándares para tipos de concurso De esta naturaleza Nosotros estamos comprometidos Con la calidad de la educación En la República Dominicana Por tanto, a las aulas Tienen que ir lo mejor que pueda existir Como profesional de la educación En la República Dominicana Y está promedio Y está promedio Y está promedio Y está promedio